Crónica Televisión, estamos en la aduana de Paso de los Libres hacia Brasil. En este momento hay muy poca gente, algunos que están llegando en este momento para cruzar la frontera hacia la Argentina. Podemos observar que están haciendo una declaración jurada. Señor, ¿cómo le va? Para Crónica, ¿qué le parece la medida de las declaraciones juradas que están haciendo? Bien, bien, bien. ¿Lo sabe llenar el formulario? Cuesta, pero sí. ¿Alguna persona le ayudó de migraciones o algo? No, no, no. No ayuda nada. No, no tengo papel y me quedaron llenar eso y listo. Perfecto, acá están tratando de llenarlo como pueden, una letra muy chica, las personas que están acá son muy pocas. Esto es el despacho de migraciones. Señor, disculpe, para Crónica Televisión, los controles que se van a hacer, van a ser con emigraciones y sanidad, ¿es así? ¿En los domicilios? Estamos, no estamos muy bien. Está bien. ¿Cómo está el flujo de gente? Mucha gente está muy tranquila, ¿no? Veo que no hay tanta gente, ¿no? ¿Qué pasa con el cultivo? Bueno, está haciendo bien, se está llevando bien adelante todo. Bien, tratamos de alertar a toda la gente, a ser tranquila, que van a pasar bien, la gente está muy bueno. Correcto. ¿Tuvieron algún caso especial de algo que ocurrió? No, no. Muy amable, gracias. Bueno, un funcionario de migraciones que se encuentra atendiendo a la gente. Podemos observar que hay muy poca gente, ¿no? Los pocos que van llegando desde el país vecino de Brasil.